DURANTE AÑOS NUESTRO MUNDO HA VIVIDO EN PAZ PERO ALGO SE AVECINA LO PRESIENTO LAS FUERZAS OSCURAS NOS AFECHAN ¡AZTRÁS! ENCUENTRA ESAS BESTIAS O LO QUE SEAN NUESTRO MUNDO SE MUERE NO TENEMOS DONDE REGRESAR SI QUEREMOS QUE NUESTRO PUEBLO SOBREVIVA DEBEMOS FORMAR UN HOGAR AQUÍ PASE LO QUE PASE PASE LO QUE PASE SI NO NOS UNIMOS, NUESTRO MUNDO PERECERÁ ESTO NO TIENE POR QUÉ SUCEDER HAY ALGUIEN QUE PODÍA AYUDARNOS PARA LOS ORCOS NO HAY MÁS VIDA QUE LA GUERRA NO, CON LA AYUDA DE LOS HUMANOS PODÍA HABERLA ¿A QUÉ HAS VENIDO? A SALVAR A NUESTRO PUEBLO ¿PODEMOS FIARNOS DE ÉL? SON BESTIAS HABÍA QUE DESTRUIRLOS A TODOS ¿ESTÁS SEGURO DE ESO? PROTEJEREMOS EL REINO TÚ Y YO TE PONES DE PARTE DE LOS HUMANOS CONTRA TU PROPIA ESPÉCIL ESTO ES UN SUICIDIO NO TENEMOS ALTERNATIVA ATACAREMOS CON TODAS NUESTRAS FUERZAS SI PIENSAS HACER ALGO HAZLO YA MAJOR Ooh him